Bienvenidos al canal, este nuevo video donde compartimos diferentes formas de ganar dinero en internet. En este video vamos a aprovechar una promoción de Global 66 que nos está dando 15 dólares por participar en la plataforma y 15 dólares por referir. Así que sin más, vamos a la intro y comenzamos. Bien gente, vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo con esta promoción. De hecho, esto viene a raíz de uno de ustedes que me lo ha estado mencionando varias veces. Y bueno, vamos a hablar acerca de Global 66. Global 66 es bastante conocido, no es ninguna plataforma nueva ni nada por el estilo. Lo que sí es nuevo es la promoción que está teniendo. Se ve que están buscando tener más clientes y demás. Así que bueno, vamos a aprovecharlo mientras se pueda. Dice, bueno, en este caso esta persona me ha invitado a participar en la plataforma a través de un link de referido. Gente, quiero aprovechar a mencionar lo siguiente. Todas estas plataformas de referido, todas esas cosas que nosotros venimos haciendo, pertenecen a la dinámica Tester Cash. En este caso no es nada de invertir ni nada por el estilo. O sea, no es una plataforma de alto riesgo ni nada por el estilo. Pero recuerden que siempre lo que buscamos es el exponencial de referidos y que de las ganancias después las compartimos con la comunidad. Acá dice Fernando como podría ser Enrique, como podría ser Soledad, como podría ser el nombre que vos tengas. O sea, el que vos me estés viendo ahora. ¿Qué quiero decir con eso? Que si ustedes encuentran plataformas de este estilo que les guste y que quieran traerlo al canal, yo puedo ser su referido. Y es más, en alguno de mis videos voy a dejar su propio link abajo en la descripción. Es decir, en vez de que yo deje el link de referido mío que apoya el canal, lo dejo el de ustedes y bueno, es una forma de regalito para ustedes. Así que nada, les digo que Fernando podría ser cualquiera de ustedes. Eso es a lo que voy. Bueno, registrate por tu primera operación sobre 20 dólares y recibirás 5 dólares de regalo en la billetera digital. Tú también puedes invitar a tus amigos y ganar 15 dólares. O sea, 5 dólares para la persona que es referida, 15 dólares para el que refiere. Vamos a ver un poquito acerca del tema que es el Global 66. Siempre ganas, las primeras veces siempre son las que recordas, por eso te damos la bienvenida a Global como lo mereces. Y acá tenemos un premio de 5 dólares si participamos. Envía dinero con un tipo de cambio competitivo, más de 65 países. Acá tenemos la versión para celular. Y acá tenemos un videíto que nos explica básicamente ese tema de que podemos ganar 15 dólares por invitar a personas. Lo cual está bueno, me parece interesante. Es una oportunidad para sacarle provecho. Tenemos que invitarlo, también se tiene que crear la cuenta, verificarlo y hacer su primera operación. Una operación de un montón, decía arriba de 20 dólares. Así que no, no es nada complicado. Así que vamos a aprovechar esto. Descarga la aplicación y transfiere en segundos. Fíjate todos los países que está disponible. Acá tenemos lo que es para celular también. Y de pronto tenemos más nada, ¿sí? Vamos a ver un poquito más acerca de la promoción. Invita a tus amigos y gana dólares ilimitados. Gana 15 dólares por participar en el sorteo. Bueno, este es un sorteo. Cada amigo que haga su primera transacción del mínimo de 20 dólares. O sea, aparte de lo que te va a regalar los 15 dólares, también estarías participando por un sorteo de un viaje. ¿Cómo ganar? Dice 4 pasos. Vamos a ver la primera. Número 1, ingresar el beneficio, invitar y obtener el link. Número 2, no te vayas tan rápido. Copia el link, compártelo con personas por WhatsApp y redes sociales. Número 3, asegúrate de que tus amigos hagan el depósito de 20 dólares. No te vayas. Y número 4, dentro de 24 horas tendrás el premio. Perfecto. Compártelo en todos, juegan. Anímate a la comunidad de Facebook. Bueno, sumate a la comunidad de Facebook. Y después, bueno, nuevamente tenemos el videíto de ganar 15 dólares. Pregunta frecuente. Esto es súper importante. ¿Quiénes pueden participar en el programa de invitar Globa 66? Básicamente, todos pueden participar. ¿Cuál es la duración del concurso del viaje? Bueno, esto depende. Digamos, no sé si ahora puede participar todo, pero bueno. Es el 14 de marzo hasta el 30 de junio. Que no queda nada hasta que termine esa fecha. ¿En cuánto tiempo tendré los 15 dólares? Ahí nos dicen que en 24 horas, una vez que haya hecho el depósito de 20 dólares. ¿Hay un límite de persona a la cual le podés invitar? No, no tiene límite. Podés invitar todo lo que vos quieras. ¿Cuánto tiempo tiene el invitado de que registro para completar una transacción y obtenga un premio? Cada nuevo usuario tiene el máximo de 45 días para hacer la transferencia internacional. Envío instantáneamente entre cuentas Globa 66 y una conversión de moneda. Así como estarás ganando 15 dólares, él o ella 5 dólares. Perfecto. Y bueno, nuevamente los invita a descargar la aplicación y demás. Por supuesto, yo lo estoy dejando abajito en la descripción. Link de referido de esta plataforma para que ustedes se puedan crear la cuenta. Cuando ustedes se van a crear la cuenta, van a tener que verificar. O sea, con todos los datos, el documento, toda la historia. Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Y después van a ir al proceso de esperar a que se validen los datos. En este momento yo estoy esperando a que se validen los datos para poder continuar con el proceso. Así que yo decidí hacer este video a pesar de que no puedo mostrarles cómo fondear en la plataforma. Pero en cuanto se me habilite, voy a hacer un segundo video y le paso provecho para traer más gente y demás. Recuerden que todo esto es parte de la dinámica y lo que se gane por invitar a más personas. Al contrario, estamos aprovechando para sacar más dinero de la plataforma. Nos está regalando 15 dólares por persona cada vez que alguien participa en la plataforma. Así que bueno, yo personalmente voy a comentarles algo que me está pasando ahora. Y es lo siguiente, si bien alguien me dice que me va a llegar a mi correo el tema de la verificación. A mí me llegó un correo hace 16 minutos y me está complicando un poquito la verificación. A ver, esto me está pasando a mí. No necesariamente le va a pasar a ustedes, pero aún así lo comparto. Acá dice que el documento tiene que estar vigente, haber sido emitido por una autoridad local. Bueno, es normal. El número de identificación debe coincidir con el que se registra en Global 66. Perfecto. La imagen debe ser clara. A veces es complicado. En realidad tengo un lindo celular. Digamos, la foto la saca bastante clara. Pero bueno. Y obtener las cuatro esquinas del documento. No aceptamos una fotografía del documento. Debe ser una... O sea, literalmente el documento. El documento. El plástico. Cualquier duda, bueno. Nos ponemos en contacto. Entonces yo ahora estoy esperando nuevamente que me aprueben la verificación. Pero me llegó este correo que digo, bueno. Lo comparto. No sé. A ver. Capaz que a ustedes no les va a pasar esto y capaz lo pueden verificar rapidísimo. Yo hice dos intentos y me llegó este correo. Y bueno, voy a seguir intentando. Entonces, voy a aprovechar, ¿sí? A hacer esto. Hago un primer video acerca de la promoción. Para que ustedes la conozcan. Para que se registren. Para que se quede en la cuenta. Y hago un segundo video mostrando cómo se fondea estos 20 dólares. Y de paso traigo más geniente. Aprovecho todo este tema. Recuerden que yo siempre voy a ser transparente con ustedes. Vamos a dar informes semanales de todas las plataformas que traemos. Y al final, en este caso del mes de julio, que es el mes que viene. Hacemos un sorteo de todo lo que se haya generado de este tipo de plataformas. En este caso, la plataforma de Global CCC no es ninguna cosa rara. Ni ninguna inversión. Ni ninguna cosa que uno pueda complicársela. Digamos, es como un banco. Como si fuera Pioneer, puede ser. Como otras plataformas. Es súper conocida. Es una plataforma internacional para hacer envío de remesas. De un punto A a un punto B. A diferentes países se ha usado mucho para esto. Para enviar dinero de un lado a otro. Y yo, digamos Global 66, creo que en algún momento tenía la cuenta. Pues no lo sé más. Me manejo mucho con las cripto. Pero como es una promoción, vamos a sacarle provecho. Así que bueno, dejemos esto por acá. Les invito a participar de esta plataforma. Les dejo el link abajito en la descripción. En cuanto se me verifique en la cuenta, hago un segundo video de cómo fondear esos 20 dólares. Y nada, ustedes hacen lo mismo y ganamos plata y así. Así que bueno, nada más por este video. Síganme en redes sociales para estar atento. Mañana, no sé si se va a publicar el video ahora, no creo. En realidad estamos grabando a full. Mañana es 29 de junio. Va a haber un sorteo de Twitter que lo venía prometiendo a la comunidad. Así que si, no sé, capaz se sube el video, pues literalmente capaz el 29 si es que llegamos. Pero estén atentos a redes sociales porque estamos haciendo muchos sorteos. Estamos muy activos con lo que estamos haciendo. Y ustedes tienen que estar ahí para participar. Y estamos entregando parte de lo que ustedes nos han dado y nos apoyan como comunidad. Nada más por este video. Muchas gracias por vernos. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. Bye.